Y dice así, que a esas palmas salida y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y dice así, que a esas palmas salida y llegan, yaUFF y ahí Nation, que no cię te searching. No has hecho de mi vida, no te admiro con tu vida Pero también rosas cuando me destruyo tu amor A eso con tu corazón, por tu corazón, por tu corazón Y si tú te vayas, no se quiera de sufrir No te vayas de lunes, no te vayas de lunes No te ganas de silencio, olvídate de mi corazón No te vayas de silencio, no te vayas, no te vayas Campeón de los이� Toyo Y si tú te vayas No te vayas de silencio, no te vayas No te vayas de silencio, no te vayas de silencio Y no te vayas de silencio No te vayas de silencio De esos sueños días, que te vuelvas a despertar La vida es la vida, mi ciudad, mi campo no es el corazón ¡Amiga! La vida es la vida, mi vida es el corazón, mi vida es el corazón, mi vida es el corazón, mi vida es el corazón Estoy volviendo a otro por tu alma, más tu loco Me voy a ganar, me voy a ganar, me voy a ganar el corazón Me siento como el día, nunca aquí no puedo explicar Me voy a ganar, me voy a ganar, me voy a ganar, me voy a ganar Con eso nosotras, nosotras es tu alma, más tu alma, más tu alma, más tu alma Me siento como el día, nunca aquí no es el corazón Me siento como el día, nunca aquí no es el corazón Aunque cada vez un romance, no olviden, yo me voy a ganar ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Eso ya está cuja! ¡Vamos! 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 Yo soy un muñeco ¡Vamos! 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 ¡Un lunes! Un aplauso para gritar, amores! ¡Vamos!